Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani, buenas turneros Sergio, Jaime, a todos los que vengáis aquí al directo en Twitch, vamos con el episodio 9 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, pero no va a ser un mercado de fichajes al uso, yo creo que va a ser uno de los más especiales o el más especial episodio del mercado de fichajes que habremos hecho aquí en De Padres e Hijos, porque sobre todo vamos a centrarnos en el tema de las últimas horas, de los últimos días, esa consulta, vamos a llamarlo consulta, que es también como lo llaman en el comunicado, ahora hablaremos más sobre el tema, sobre la vuelta o no del escudo de 1945. del Atlético de Madrid, está siendo una movilización tremenda, tanto por parte de los aficionados como de los propios jugadores y leyendas del Atlético de Madrid, así que yo creo que estamos en el punto en el que más cerca estamos del regreso del antiguo escudo del Atlético de Madrid. Sin lugar a dudas, sí, hoy tiene que ser un episodio muy especial, el más importante, creo que hemos hecho en este canal, así que vamos a comentar todo tranquilamente, antes de nada, muchísimas gracias a J. y luego también el tema de fichajes que lo dejamos un poco en segundo plano, pero hoy sí que hay nombres y nombres concretos y operaciones que pueden llevarse. Sí, también hay cositas bastante importantes que comentar sobre el mercado, pero antes obviamente vamos con ese tema del escudo, gracias J. otra vez por el Prime, y pues nada, comenzamos. Vamos a comenzar ya con todo, con el escudo del Atlético de Madrid, hemos dejado aquí el comunicado, el primer comunicado de anoche del Atlético de Madrid, que otra vez más volvieron a poner en la web y no pusieron en ninguna red social del Atlético de Madrid, estaba como escondido, pero no lo vamos a leer entero porque obviamente no queremos hacer tampoco un vídeo muy largo, si queréis hacer pantallazo o parar el vídeo y leerlo tranquilamente, podéis sin ningún problema, pero vamos a destacar lo más importante de este comunicado, de otro segundo comunicado que emitió el Atlético de Madrid esta misma mañana, ahí vemos el titular, la comisión social propone al club realizar una consulta a nuestros socios, el tema de consulta es muy importante, se hablaba de un referéndum, un referéndum es una votación y lo que salga de esa votación se hará, esto no, aquí deja claro el comunicado que es una consulta, es decir, este fin de semana, de hecho aquí pone la fecha, desde el sábado 24 de junio a las 10 de la mañana hasta el domingo 25 de junio a las 6 de la tarde, todos los socios del Atlético de Madrid podremos votar, pero esa votación no es vinculante, es decir, lo que salga puede que no sea lo que finalmente se haga, es decir, si sale de antiguo escudo como más votado, quizás la directiva lo propone como cambio de escudo o quizás no, ellos van a tener siempre la última palabra. Lo primero de todo y más importante, votad, es lo vital en este aspecto, el que quiera la vuelta del escudo va a haber este periodo de tiempo, tenéis en nuestro Twitter un enlace donde podéis pinchar y os lleva directamente a la consulta, también si sois socios, que esto es importante, solo pueden votar los socios del Atlético de Madrid abonados y no abonados, tenéis un enlace en vuestro email que os lleva a una consulta que se abrirá mañana a partir de las 10, pero eso es muy importante, no es un referéndum, es una consulta, es decir, el Atlético de Madrid lo que va a ver es si hay una movilización por el tema del escudo, cuánta gente quiere su vuelta y luego ellos tendrán la capacidad de decidir. También hay mucha gente que está diciendo que hay que llegar al 50%, es decir, que haya más de la mitad, eso estamos hablando de 70.000 votos prácticamente, pero en ningún sitio aparece eso, yo creo que lo que quieren ver es si hay mucha gente que vote acerca del escudo. Luego otro tema, va a ser de manera telemática, esto quiere decir que la gente mayor va a necesitar una ayuda, así que si podéis ayudar a esas personas muchísimo mejor, también en teoría no han dicho nada, y por lo tanto parece ser que van a poder votar también los socios menores de edad, los socios benjamines, no pone ninguna especificación, así que un poco este es el tema, pero también hoy en otro comunicado del Atlético de Madrid pone algo muy importante respecto a la votación, todo parecía muy bonito, pero aquí ya sabemos que siempre la SAT tiene sus armas y dejan un párrafo que creo que marca la diferencia en cuanto a la votación, pero yo creo que salga lo que salga, es, no sé si una victoria, pero sí un paso adelante, porque después de más de 30 años, los socios del Atlético de Madrid, de una forma distinta antes, cuando era propiedad el club de ellos, va a poder opinar y decidir sobre los símbolos del club. Este es el segundo comunicado que comentaba Diego de esta misma mañana, a las 12 del mediodía, y es muy importante lo que comenta en un párrafo que dice, si por el contrario estás conforme con la situación actual, es decir, con el logo actual del Atlético de Madrid, o consideras que no es relevante o conveniente plantear un nuevo cambio de escudo en estos momentos, no es necesario que hagas nada, es decir, la abstención cuenta como un voto a favor del logo actual del Atleti, es decir, si de verdad queréis la vuelta del antiguo escudo, tenéis que votar que sí al antiguo escudo, no podéis absteneros, no podéis votar en blanco, porque eso cuenta para el logo nuevo del Atleti. Una nueva forma de democracia, pero al final aquí, pues, el que no vote van a entender que quieren que se mantenga el logo, o indiferencia, los votos en blanco al final van a favorecer al escudo actual, por eso que decimos que es tan importante votar, así que el que esté convencido, quiera la vuelta del escudo, es de vital importancia que en estos días, ya sabemos que es con muy poca antelación, luego el club tampoco lo ha difundido a través de sus redes sociales, lo publicó en la página web, pero ya no se ha visto ningún tipo de tweet, es todo muy precipitado, pero ya sabemos que ellos tienen claro que quiere que siga el logo, pero mañana se va a poder pronunciar, y no solo la afición, sino que también gente muy importante se ha pronunciado, en este caso jugadores del Atlético de Madrid y exjugadores. Pero una barbaridad de jugadores, porque quizás si leemos el comunicado, no invita demasiado al optimismo, porque ya sabéis que, lo que hemos comentado al principio, no va a ser un referéndum como tal, sino que va a ser consultivo, como dice Paul ahí, buscan una muestra significativa de votos, pero con toda la movilización que ha habido, tanto de la afición como de jugadores y leyendas, vamos a ver algunos casos, el ratón Ayala, por ejemplo, fue uno de los primeros en pronunciarse, subiendo alguna que otra foto, Coque, capitán actual del Atlético de Madrid, Kiko Narváez, Jiménez, todos ellos con el escudo de 1947, Saúl, Gabi, Juanfran, leyendas absolutas del Atlético de Madrid, ese mítico Atlético de Madrid, campeón de liga, luego Futre, Petete Correa también, exjugador del Atlético de Madrid, son todos leyendas y además, Jorge Mendonça también ha dejado un mensaje en redes sociales, Mario Suárez, David Villa, que a pesar de tener solo una temporada en el Atlético de Madrid, ya se ha pronunciado también a favor del escudo de 1947, Fernando Torres, para muchos la mayor leyenda de la historia del Atlético de Madrid, Raúl García, por ejemplo, también contestaba a esa historia que ya hemos visto de Coque, Domínguez, canterano del Atlético, Thiago, jugador importantísimo del Atlético de Madrid, también en el femenino, Sonia Majarín, Laura Teruel, Amanda San Pedro, Maitane, que a pesar de que no vemos aquí la foto también se ha pronunciado, y luego también otros, bueno, Lolo Gallardo también, por supuesto, Abel Resino-Leyenda, y otros personajes como Gianluca Simeone, que a pesar de no ser exjugador del Atlético de Madrid, es una persona muy importante porque es el hijo del entrenador actual del Atlético de Madrid, solo Simeone, y luego Antonio Lobato, reconocido atletista, luego Borja Resurrección, hermano de Coque y actual entrenador de la cantera del Atlético de Madrid, y Cristian Gómez, un excanterano del Atlético de Madrid, así que son muchísimas las personas que se han pronunciado, además de la afición, lo que, como digo, he dicho antes, quizá el comunicado en sí no invita mucho al optimismo, pero que haya tanta movilización de tantos jugadores, oye, quizá es que están pasando más cosas de las que muchos se piensan. Dice Jaime que también fue a Luzi, así es, también, el checo en el momento del cambio ya dejó su disconformidad, que no creía que fuese ese el camino, pero creo que esto es un punto muy importante, y yo creo que, obviamente, todos seguimos teniendo dudas después de ver el comunicado, pero yo no sé, yo cuando publicó, el primero de todos fue Coque, es cierto que Ratón Ayala lo publicó por la mañana, grandísimo gesto de Ayala, cuando publicó Coque, esa historia, digo, esto creo que es más serio de lo que pensábamos, porque aquí el tema es claro, los jugadores del Atlético de Madrid, creo que han tenido una censura, al igual que todo el mundo, con el escudo, pero cuando hemos visto algún gesto, muy pocas veces, el otro día Morata, Coque en la celebración de la liga con aquella bandera, luego algún jugador del filial, como Carlos Martín, pero también hemos visto que otras ocasiones esas banderas han sido retiradas, pero yo digo aquí, esto es mucho más serio de lo que pensábamos, y aquí queda por ver si es una rebelión, también los jugadores se unen a esta causa, o también porque saben algo más de lo que podemos saber nosotros, e igual conocen más las intenciones que puede tener el club, pero toda la muestra de apoyo se agradece un montón, y creo que muchos más futbolistas se van a unir en las próximas horas, así que mañana, por fin, después de más de 30 años, la afición del Atlético de Madrid podrá dar su opinión. Ya sabéis, todo el mundo a votar, si queréis la vuelta del escudo de 1947, que votar, sí o sí, si no votáis, es que entiende el club, que no tenéis ningún problema en que siga el logo actual del Atlético de Madrid, así que por eso, votad, y ya después veremos a ver qué pasa, porque si es consultivo, luego el club puede hacer lo que quiera, pero van a hacer lo que quieran, pero estas muestras de afecto al escudo del 1947, pues... Por el chat se ve mucha confianza en el proceso de votación. Yo de momento soy un poquito más cauto, porque yo de esta directiva me espero cualquier cosa, no quiero hacerme demasiadas ilusiones, pero oye, como he dicho antes, es el punto más cercano que hemos estado en estos 6-7 años de la vuelta del escudo antiguo. Sí, luego también lo que comenta Paul, el tema, un referéndum era lo mejor, pero yo sinceramente, dado el hermetismo que siempre ha tenido el club, veo esto como casi una victoria. No sé al final si volverá, no volverá, ya eso lo conoceremos con el tiempo, pero ojalá se abra una vía de camino que, bueno, al menos se tenga en cuenta un poco a la afición, que este problema, el tema del escudo, está muy claro que no es por nada estético, ni nada por ese estilo, simplemente es por este tema, de que nunca se ha consultado a la afición. Si en el 2016, que es cuando se presenta el nuevo escudo, se consulta a la afición, esta guerra que se ha vivido no se habría producido, así que ojalá en un futuro veamos una consulta y veremos qué pasa con el tema del escudo. Como hemos dicho, mañana, a partir de las 10, se puede votar hasta el domingo a las 6 de la tarde. Pues estaremos muy atentos también en el canal, aquí en Depoderes Hijos, a ver si salen más informaciones. Vamos con más noticias porque, aparte del tema del escudo, el Atlético de Madrid ha hecho varios anuncios en el día de hoy. El primero, Enrique Collar, va a ser la figura, la imagen del carnet de socio de la próxima temporada 23-24. Sucede de esta forma la futre, que era la actual imagen del carnet, así que enhorabuena a Enrique Collar, una leyenda que es reconocida por el Atlético de Madrid. Creo que además se cumple el 70 años de su debut, es por ello este homenaje, así que enhorabuena a Enrique Collar, que será la próxima imagen del carnet. En niño, también hubo un niño antes de Fernando Torres, era la imagen de este carnet de socio, el jugador que más temporadas ha vestido el brazalete de capitán de manera consecutiva, así que sustituye a Paulo Futre y ojalá con Collar lleguen muchísimas alegrías. Así que enhorabuena a una larga trayectoria como es la de Enrique Collar en el Atlético de Madrid. Y con el tema del escudo también podemos relacionarlo un poco con la próxima camiseta, la próxima equipación, no va a haber cambio ninguno en el escudo para la próxima temporada, si lo hay, yo creo que será ya para la siguiente, por eso se ha informado, se ha ya anunciado la nueva equipación, la primera, porque la segunda ya se anunció en su día, ya jugó el Atlético de Madrid con ella ese 26 de abril de esta misma temporada. Aquí vemos la equipación primera del Atlético de Madrid con Coque, sobre todo como principal portador, y aquí vemos también la imagen junto con Griezmann, ya es oficial, esta será la próxima camiseta del Atlético de Madrid, se acabaron las filtraciones. Así es, ya es oficial, vemos estas imágenes también, que la segunda equipación, algo que ya conocíamos, va a ser la azul y blanca. Lo único que, lo más llamativo de aquí, más que la camiseta, que ya hemos hablado muchas veces de ella, es el tema del patrocinador. Parecía que Welfin ya se había acabado cualquier relación con esta empresa de criptomonedas, pero el Atlético de Madrid anuncia la nueva camiseta con el patrocinador, y ahora queda por ver qué pasa. La empresa era la que quería romper el vínculo, porque para el Atlético de Madrid es un acuerdo económico excelente, son 42 millones por temporada, una cifra que no te va a dar prácticamente ninguna empresa, y las negociaciones, o la idea de dejar, y se... vamos, ellos ajustaban a una cláusula que había en el contrato, que si los resultados económicos de la empresa no eran los óptimos, podían romper esa relación, pero el Atlético de Madrid decía que no, que hay 4 o 5 años eran de contrato de por medio con la empresa de la ballena, y ahora queda en duda lo que va a pasar. Se firmó a mediados de julio, creo que el 11 de julio, a lo mejor también a partir del año es cuando se puede decir ciertas cosas, pero también es llamativo que el Atlético de Madrid, sí que es cierto, que no sé cuándo serán estas imágenes, no creo que sean recientes, y más por el pelo de Griezmann, pero que lo publiquen con la empresa, con Welfin, así que el tema del patrocinador queda un poco en el aire. Sí, es el tema por ver, además, bueno, obviamente de que anuncié la tercera equipación, que ya será dentro de unos meses, supongo, así que yo me alegro personalmente de que vuelvan las rayas verticales, otra vez al Atlético de Madrid, sin demasiadas florituras, me gusta mucho esta camiseta, ya la hemos comentado, aunque es un poco básica, pero bueno, también yo creo que es lo que pedía mucha parte de la afición del Atlético de Madrid. Ahora vamos con más noticias sobre el mercado, porque el otro día se comentó, comentamos también en el mercado de fichajes, ese artículo del país sobre Simeone, y han dado más información, tanto Pedro Fullana como Talavera, en el larguero, sobre Simeone, sobre la planificación del Atlético de Madrid para este mercado de verano, y han dicho que ha habido un giro de 180 grados tras la reacción del Atlético de Madrid y además comentan que en tres años puede llegar la venta del Atlético de Madrid por parte de Gil Marín y que no quiere otro entrenador que no sea Simeone hasta el final de su cargo como máximo directivo del Atlético de Madrid. Además comentan que, a día de hoy, gracias Alben por el follow, a día de hoy el Atlético de Madrid es financieramente estable, comentan que el club va a usar los 50 millones que van a recibir del traspaso de Cuña por parte de los Wolves para equilibrar las cuentas tras la eliminación de la Champions, y que a día de hoy el plan del Atlético de Madrid es, primero, cerrar la plantilla con fichajes y salidas, segundo, renovar a los jugadores, sobre todo, a la baja, y tercero, renovar a Simeone también a la baja, que también es lo que comentamos el otro día con ese artículo del país. Sí, según en esa información del país, el Atlético de Madrid cuenta con Simeone para las próximas temporadas y tampoco llama la atención que Gil Marín quiera acabar su estancia en el Atlético de Madrid, con Diego Pablo Simeone al mando, al final siempre es ese paraguas, ese escudo que ha salvado tanto a Gil Marín, y aparte de eso, que no hay ningún mejor entrenador que pueda ocupar el puesto del banquillo del Atlético de Madrid, así que creo que sería una gran noticia. Luego añade esto de que esos 50 millones de Cuña, ya sabemos para lo que van, para las pérdidas generadas por esa eliminación prematura de la Champions League en fase de grupos, y luego esa política de renovaciones a la baja, tanto para jugadores como para entrenadores, aparte de eso, Simeone ya se bajó el sueldo, ahora está en torno a unos 17 millones con toda su plantilla, veremos hasta en qué cifra se queda su salario, pero creo que es una de las grandes noticias de esta temporada, sin lugar a dudas. Y vamos con fichajes, ¿quién puede llegar al Atlético de Madrid? Parece que lo de Javi Galán se calienta por momentos, hoy, bueno, ayer anoche, primero hablaba Abraham Martínez en AS, hacía un artículo diciendo que Gil Marín se reunió con el presidente de la Celta, con Mourinho, para negociar en los últimos días sobre Javi Galán. Simeone comentaba en este artículo, está convencido de su fichaje, le gusta mucho Javi Galán, su cláusula actual es de 18 millones y el Celta estaría dispuesto a rebajarla, hay que comentar también que la Real Sociedad ha estado interesada, pero según Mateo Moreto, el Atlético de Madrid ya cuenta con el sí de Javi Galán, es decir, Javi Galán habría elegido al Atlético de Madrid como su próximo club también. Hoy en Marca, ahora comentaremos también otra cosa que han comentado Isaac Suárez, sobre Berratti, que sí, pero sobre Javi Galán decían que en las últimas horas se han producido muchos avances en las negociaciones y que aparece la posibilidad de que Manu Sánchez, el canterano del Atlético, lateral izquierdo, se marche al Celta en la operación por Javi Galán para que rebajara un poco el precio, parece que, apuntan desde Marca, no se va a dilatar demasiado esta negociación, que puede hacerse bastante más pronto que tarde y que Galán ha tomado la delantera opciones como Gaia o Cucurella, que además se mantienen en la recámara, Mateo obviamente confirma todo esto, también confirma lo de Manu Sánchez, así que Javi Galán podría ser uno de los próximos fichajes del Atlético de Madrid. Así es, los nombres que comentaremos a continuación son más interés, rumores, lo de Javi Galán es una realidad, ahí están avanzadas esas negociaciones entre Celta y Atlético de Madrid, llevan bastante tiempo, ya lo comentamos a finales de mayo y el interés en Galán viene de muy, pero que muy lejos, y es cierto que había problemas a la hora de llegar a un acuerdo con el Celta, pero en las últimas horas parece ser que todo ha avanzado y que ambas partes creen que van a llegar a un acuerdo, es importante también meter en esta operación el nombre de Manu Sánchez, que se lleva especulando con la posible llegada a Vigo del Canterano, sería para abaratar la operación y seguramente saliese traspasado en un intercambio por Galán, más dinero que dé el Atlético de Madrid al Celta de Vigo, así que lo de Galán parece ser que está bastante avanzado, también conociendo al Atleti hay que ir con calma, que no haya ningún problema, pero parece ser que junto con Soyuncu, con Mourinho, podrían ser de los primeros fichajes del Atlético de Madrid, otra cosa que hasta julio, lo único que ya está a la vuelta de la esquina, el próximo mes parece ser que no se haría nada oficial por el tema del ejercicio económico, por el tema de cuadrar cuentas, pero eso ya lo iremos viendo a lo largo de esta semana y vemos a ver si acaba con un buen desenlace el fichaje de Javi Galán. En ese mismo artículo de marca de Isaac Suárez sobre Javi Galán también se comentan dos nombres que han podido sorprender a mucha parte de la afición del Atleti, son Berratti y Kessier, jugadores de PSG y de Barça respectivamente. Comentaba Isaac Suárez que los dos nombres están sobre la mesa del Atlético de Madrid, dice que sus situaciones en sus equipos actualmente los han convertido en opciones reales, ya sabéis que Kessier está un poco en la rampa de salida por parte del FC Barcelona, con los esfuerzos en el centro del campo, sobre todo Gundogan, y luego Berratti también parece que quiere marcharse del Paris Saint-Germain. Sin embargo, Mateo Moreto en los últimos minutos en relevo ha dicho que Kessier quiere quedarse en el Barça, salvo oferta muy importante, parece que se va a quedar en el Barça, aunque el Barça valorará cualquier oferta que llegue. Y de momento la única liga que puede fichar a Kessier es la Premier League, por encima de la Liga Santander sobre Berratti. Además, Mateo comenta que el PSG pide 80 millones de euros, que además gana mucho sueldo y que a día de hoy parece una operación muy complicada para el Atlético de Madrid. Ha puesto un poco de calma Mateo, sí que es cierto que son dos nombres que gustan, porque son dos muy buenos futbolistas, creo que ambos encajarían a la perfección, Kessier encima es un futbolista que aún es joven, que creo que lo ha hecho bien con el Barça, cuando ha jugado con muchísima llegada. Luego Berratti, para mí, en mi caso, es una debilidad personal, es un futbolista que siempre me ha gustado un montón, sí que es cierto que está ahí el tema de las lesiones, va a hacer 31 años a final de este año, pero es un jugador inmenso, lo único que ya lo deja claro Mateo, en el caso de Kessier solo saldría por una gran oferta, una oferta que no sé si llegaría por parte del Atlético de Madrid, luego también hay que ver la relación entre los dos equipos, es cierto que podría estar la baza de Carrasco, pero tampoco sabemos muy bien las intenciones del Barça con el Berga, y por eso cogería muchísima más fuerza la Premier League, y en el caso de Berratti, 80 millones, poco más hay que hablar, luego es cierto que al jugador italiano se le ha relacionado con Arabia, parecía que podría salir, finalmente parece que se va a quedar en Europa, pero por esos precios, más luego el dineral que pueda pedir Berratti, poco más hay que hablar, y si al final se va por un interior, yo creo que será de un perfil algo bastante más bajo y más económico, sin duda. Sí, además el centrocampista yo creo que más cerca está de recalar en el Atlético de Madrid, no es ni que sí ni Berratti, es Sofian Amrabat, el pivote marroquí de la Fiorentina, y es que en las últimas horas, el equipo ha comentado que Amrabat está en conversaciones avanzadas con el Atlético de Madrid, solo faltaría, gracias Tony Semen por el follow, solo faltaría que Atleti y Fiorentina acordaran el precio, que también es una parte bastante importante obviamente de la negociación, y después además, Yzem Anás y Arón Domínguez también comentaban que incluso se ha llegado a un principio de acuerdo entre Amrabat y el Atlético de Madrid, es decir, todo con el jugador parecería que está acordado, lo que faltaría ya es acordarlo con el equipo de procedencia, en este caso la Fiorentina. Ya que hablamos del equipo, que se nos ha pasado antes, también se hacía eco el medio francés, el medio por excelencia en Francia, del tema del escudo, de la revolución, del movimiento que hay en torno al Atlético de Madrid, y también muchos aficionados extranjeros de equipos como el Nantes, el Mets, la Juve, el Inter, hablaban de que ojalá pasase eso entre sus aficiones, y luego en España como el Valladolid, el Burgos, y una vez dicho esto, que me he acordado ahora al mencionar el nombre del equipo, importante la información que viene de Francia en torno a Anrabat, luego también desde Marrocos vuelven a apuntar que podría haber un acuerdo, lo que sí que es cierto, que no hay negociaciones en marcha, entre Atlético Madrid y Fiorentina, pero aquí lo que llevamos tiempo comentando en el canal, que Anrabat interesa mucho, es el perfil de pivote que gusta al cuerpo técnico, que podría dar descanso a Koke para que pasase al interior, o que directamente jugase en su posición, y veremos si se complementa con la llegada de un posible interior, luego hay otros perfiles como el de Hovjerg, los que hemos visto antes, lo único que son opciones mucho más improbables, y Anrabat que sigue interesando, pero falta la parte más importante, si esto es cierto, de que hay que negociar con la Fiorentina. Así que Anrabat y Javi Galán, según lo que se comenta, podrían ser dos fichajes próximos del Atlético de Madrid, porque parece que se acerca muy poquito a poco al Atlético de Madrid. Vamos con posibles salidas, porque es verdad que para que lleguen jugadores, tienen que salir otros jugadores pertenecientes al Atlético de Madrid. El primero del que se habla es Saúl, que ya hemos comentado muchas veces esta oferta del Al-Itihad de Arabia Saudí, pero parece que se ha sumado el Al-Naser, equipo actual de Benzema y de Kanté, que parece, según Manu Sainz, también quiere a Saúl Ñiguez. El Atlético de Madrid, por su parte, según comenta Sergio Picosenás, va a facilitar cualquier tipo de salida de Saúl. Lo primero que van a hacer va a ser dejar libertad total al jugador para aceptar o para rechazar la oferta, pero si acepta la oferta de Arabia Saudí y Saúl, el Atlético de Madrid no va a poner ningún problema, el acuerdo con el equipo al que vaya no va a ser problema tampoco, así que todo queda en manos de Saúl. Si acepta, seguirá, y si no, pues parece que seguirá en el Atlético de Madrid, a no ser de otra oferta que llegue de otro equipo. Para el Atlético de Madrid es la opción perfecta, porque podría haber un traspaso, algo que no se esperaba en el caso de Saúl. Se especulaba con una cesión, que era mucho más posible, porque hay que hacerse cargo de la ficha de Saúl, pero en este caso es un traspaso y el futbolista va a ver cómo su sueldo puede ser aumentado y por eso no va a poner ninguna traba. Ya son dos equipos los que se interesan en Saúl. Es cierto que el Al Nasser está interesado en jugadores en esa posición como Brozovic, pero dicen que la llegada de Brozovic, de William Carballo, jugador del Betis, que también interesa, no afectaría la posible llegada de Saúl, por eso que se mantiene al Al Nasser en la puja, así que no habría ningún tipo de problema y la decisión queda más en el propio Saúl, que va a ser el que decida su futuro, si está en Arabia o sigue en Europa. Otro de los jugadores en la rampa de salida, y que este sí que parece que va a salir sí o sí del Atlético de Madrid, es Kondogbia. Y es que parece que aparecen nuevas opciones para Kondogbia. Según comentan Ena, Sergio Picos y Odgur Sankar, el Besiktas no puede llegar a las pretensiones de Kondogbia. Del propio jugador comentan que el Besiktas ofrece 2,7 millones más bonus como sueldo de Kondogbia y Kondogbia pide 4 millones, así que parece bastante complicado que Kondogbia recale en el Besiktas. Además, tiene otras ofertas que parece que podrían ajustarse más a lo que pide Kondogbia. Una de ellas puede ser de Arabia Saudí. También comentaba Nenás que equipos de Arabia Saudí han mostrado interés por Kondogbia. El Olympique de Marsella también está muy interesado, ya lo hemos comentado en el anterior mercado, sobre todo por la llegada de Marcelino García Toral, entrenador que tuvo a Kondogbia en el Valencia. Y después también comenta Aaron Domínguez que el West Ham está presionando mucho en las últimas horas, que de hecho ya ha iniciado conversaciones con el propio Atlético de Madrid para fichar a Kondogbia, además de la oferta del Olympique de Lyon. Así que tiene muchas novias Kondogbia y veremos a ver por cuál se le canta. Y por un futbolista que no va a suponer ningún problema a su salida, lo vemos, hay muchísimos equipos interesados. Estaba el Besiktas que ponía ciertos problemas a la hora del pago, pedía cuatro plazos para pagar esos cinco millones que exigía el Atlético de Madrid. Ahora habrá que ver si con estos equipos que se interesan en él, encima equipos de la Premier como el West Ham que tienen dinero, pueden pedir algo más por Joffrey Kondogbia y no va a haber ningún tipo de problema. Y ahora mismo el West Ham parece ser el equipo que más interesado está en él. Hemos hablado antes de Gallá, en ese artículo que comentaba Marca sobre Javi Galán, gracias Luca Daniel por el follow, de que Gallá y Cucurella estarían en la recámara si falla lo de Javi Galán. Sobre Gallá también comentar lo que decía Héctor Gómez, periodista muy fiable de Valencia, diciendo que el Valencia se está planteando, se podría plantear la salida de Gallá. Esto ya lo comentamos en anteriores episodios, diciendo que toda la plantilla prácticamente es transferible, que aceptarían cualquier oferta por cualquier jugador, ofertas buenas en este caso. Y comentaba Héctor Gómez que se está valorando el mercado que tiene Gallá actualmente y se estaría planteando aceptar ofertas en caso de que lleguen. Veremos a ver si, obviamente yo creo que si se cierra lo de Javi Galán no llegaría Gallá, pero puede ser una opción por si falla lo de Javi Galán. Es el tema, si al final lo de Javi Galán sale adelante, poco hay que hablar de José Luis Gallá, un futbolista que creo que ha sonado todos los veranos para el Atlético de Madrid, también para otros equipos españoles como el FC Barcelona. El jugador siempre ha tenido muy claro que quiere seguir, lo único que va a haber un momento que, aunque él quiera, va a estar obligado, como puede ser este verano. El Valencia lo ha dejado muy claro, no va a haber ningún tipo de inversión y, por el contrario, va a haber ventas, no hay ningún jugador que sea intransferible y Gallá podría salir. No sé cuánto pediría el Valencia, no creo que pida muchísimo dinero, ya lo vimos el año pasado con Carlos Soler, incluso se hablaba con Gallá, pero el jugador dijo que no se movía y no se movió, pero no creo que pidan muchísimo más que por Javi Galán. Lo único que, como hemos dicho antes, las conversaciones por Galán parecen muy avanzadas y el próximo lateral del Atlético de Madrid parece ser que puede ser el jugador del Celta. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Más noticias, esto no es más sobre fichajes, sino sobre planificación en cuanto a jugadores en la plantilla del Atlético de Madrid. Marcos Llorente, que es un jugador que también ha sonado incluso para irse, comentaba en varios medios que el Atlético de Madrid podría aceptar ofertas por Marcos Llorente, aunque Mateo comentaba que Marcos Llorente está muy feliz en el Atlético de Madrid, no quiere marcharse. Comentaba en Mundo Deportivo Walter Zimmerman que desde el cuerpo técnico tienen claro que a Marcos Llorente lo que hay que hacer es acercarle a la portería rival. Rival, perdón, está entre las prioridades del cuerpo técnico para la próxima temporada sacar mayor rendimiento de Marcos Llorente que en las últimas dos temporadas no ha estado al nivel que conocimos, sobre todo en el año de campeones, que salimos campeones de liga y es por ello que desde el cuerpo técnico se han propuesto acercar más a Marcos Llorente al área rival. Es decir, también es verdad que hay que comentar que tiene bastante competencia en el centro del campo y más si llegan jugadores. Creo que sería lo ideal para Marcos estar más cerca de la portería e intentar ver porque es complicado, el nivel que dio Marcos el año de la liga fue impresionante y es difícil de llegar a él, pero creo que necesitamos otro perfil, ya sea cuando juegue de interior o incluso igual algún partido podemos ver que Simeone prueba con otra formación, también que veamos un 4-4-2 sobre todo si se ficha a un pivote, pero aún así, si mantenemos el esquema de tres centrales, ver un poco más adelantado a Marcos Llorente y aparte que en el centro del campo con la posible llegada de un medio centro igual lo que se busca en los dos interiores es tener más control de balón donde puede aparecer Coque, donde puede aparecer Depol acompañado de ese pivote que se busca y por eso también que se busque adelantar a Marcos Llorente, que es un perfil de jugador que es difícil de encontrar en la plantilla, que rompa el espacio, es un jugador muy pero que muy rápido así que parece ser que la idea es recuperar a ese Marcos Llorente, goleador y también asistente. En defensa ya está cerrado el fichaje de Santiago Mourinho y ha vuelto a hablar Santiago Mourinho, central uruguayo, en Sport 8-9-0 sobre su fichaje por el Atlético Madrid, ha dicho Tengo 21 años, todavía no caigo, me cuesta creer que voy a ir a un equipo top como es el Atlético de Madrid intento procesarlo día a día pero hasta que no esté en el día a día entrenando no me voy a dar cuenta de lo que es. Te sorprende que sea todo muy rápido vengo trabajando durante años para que se vengan dando este tipo de movimientos y me voy a hacer a la pretemporada el 4 de julio con el Atleti estuve en contacto además con el profe Ortega y me pasó un plan al que ya le estoy metiendo le dice y sobre Jiménez además comenta tuve un contacto con Jiménez, hablé con él algo breve y me dijo que estaba a las órdenes para lo que necesitase valoro mucho ese gesto así que más declaraciones de Mourinho que la verdad es que me está gustando lo que está comentando y de hecho tenéis aquí en el canal de Padres y Hijos un reaccionando y análisis si no lo habéis visto dejaremos una tarjetita Y en nada estará entrenando con el Atlético de Madrid y va a tener una oportunidad de convencer a Simeón el otro día hablamos de que si al final ven que necesita una cesión y no ocupa ese puesto de quinto central el Zaragoza parece estar muy interesado seguramente también haya interés de otros equipos pero junto con Carlos Martín podría ir al conjunto aragonés Sobre fisajes frustrados sabe mucho el Atlético de Madrid no se ha frustrado obviamente el de Santiago Mourinho pero podríamos comentar frustrado el de Marcos Turán yo creo que tampoco porque quizás no es un jugador que tampoco estuviera tan 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 cerca del Atlético de Madrid pero según Mateo Moreto está muy cerca de fichar por el Milan es un jugador que interesó al Atlético de Madrid pero obviamente la inversión que había que hacer con el jugador porque era gente libre era bastante alta y no se ha decidido en la última medida ir a por Marcos Turán si se va al Milan parece de hecho tiene listo ya un contrato de 5 años con uno de los mejores sueldos de la plantilla según Mateo Moreto así que en las próximas horas se podría cerrar un fichaje que tampoco ha podido hacer el PSG porque según comentan Turán ha rechazado el mismo al PSG ya os lo comentamos hace un mes que estaba totalmente descartado para esa carrera si al final el Atleti decide ir a por un delantero eso va a depender de las salidas que haya en la zona de arriba Joao veremos qué pasa con Morata si sigue Arabia a por él incluso equipos europeos como la Roma pero Marcos Turán es un futbolista que no se tardó mucho en descartar interesó durante meses porque era un agente libre pero la prima de fichaje el salario que pide se consideran un poco desorbitados aparte de que no es el perfil de delantero que buscaría el Atlético de Madrid y parece ser que está cerca del Milan después de rechazar en las últimas horas también al Leipzig así que el francés que parece que puede recalar en el Milan Hablando del Milan ha pasado una cosa un tanto extraña en los últimos días tiene que ver con el Atlético de Madrid con el Milan y con Teo Hernández y es que un periodista tan tan fiable como Di Marcio dijo el otro día que el Atleti ha mostrado interés en Teo Hernández pero sin embargo el Atlético de Madrid no llegaría a los 80 millones que pide el Milan claro leímos nosotros esta noticia nos pareció bastante raro a Mateo también le pareció raro le preguntaron y dijo que a él no le consta que además el Atlético de Madrid tiene una lista de objetivos para el lateral izquierdo y que Teo no está en esa lista además de vamos lo que pide el Milan por Teo Hernández va a ser imposible de pagar por parte del Atlético de Madrid Traemos esta noticia por el respeto que tenemos a Gianluca Di Marcio que al final era el jefe de Sky Sports Fabrizio Romano Mateo en su momento antes de irse al relevo trabajaban para él y al final era el centro de todo lo único que nos sorprendía con la posibilidad o sobre el interés del Atlético de Madrid entre Hernández creo que es algo inviable 80 millones encima que es lo que pide el Milan no creo que el Atlético de Madrid invierta ni 20 ya lo estamos viendo con Galán para esa posición de lateral izquierdo yo creo que lo de Galán estará en torno a los 10 millones si incluimos en esa operación a Manu Sánchez así que poco más que hablar de Teo pero sí que era una una noticia llamativa y que traemos por el periodista que la comenta si es de otro medio creo que la habríamos omitido en cuanto a fichajes más terrenales por así decirlo es verdad que el Atlético de Madrid está tratando de dar salida a Mollejo ya veremos si cedido o traspasado es lo que comenta también Walter Zimmerman en el mundo deportivo basándose también en la información de El Heraldo de Aragón diciendo que el propio Mollejo se reunió con el Atlético de Madrid este pasado miércoles para tratar su situación comentan que va a volver a salir sí o sí del Atleti no tiene cabida en el primer equipo del Atlético de Madrid pero falta por decidir lo que he comentado antes si cedido sería también renovando su contrato porque termina contrato si no me equivoco en 2024 o traspasado con posibilidad tanto de que o el Atlético de Madrid se guarde una opción de recompra o un porcentaje de una futura venta así que también es posible que Mollejo deje de estar ya vinculado por el Atlético de Madrid hay que decir que el Zaragoza sigue intentando obtener la cesión o el traspaso de Mollejo es un caso parecido al de Javi Serrano que en las próximas horas o los próximos días se puede hacer oficial su salida al Sturmgrad y el Atlético de Madrid no ve con malos ojos que se puedan desvincular sí que es cierto que se puede mantener una opción de recompra para si acaso en un futuro ejercer esa opción de compra pero no ven mal un traspaso en el caso de Mollejo incluso una rescisión de contrato porque igual no ven que puedan ocupar un puesto en la primera plantilla más cosa de Mollejo con Javi Serrano hay más dudas de si puede llegar al primer equipo hay gente que cree que sí pero en el caso de Mollejo no se descarta ninguna opción podría salir cedido como con una rescisión incluso esa opción de un traspaso y que el Atlético de Madrid se guarde una opción de compra también se habla mucho del futuro de otros cantranos como son Riquelme y Camello el otro día en AS Marc Bernat Suelves comentaba que el Girona ha hablado tanto con el Atlético de Madrid como con el Barça como con el Real Madrid para saber hacerlo saber que están tratando de obtener jugadores cedidos de los tres grandes de España en el Atlético de Madrid sobre todo han hablado del interés que tiene el Girona de recuperar otra vez a Riquelme jugador que ya ha jugado esta pasada temporada en el Girona a un muy buen nivel y también suman el nombre de Sergio Camello comenta el periodista Marc Bernat Suelves que tienen los dos Riquelme y Camello están en la lista de Kik Karcel para reforzar al Girona en la próxima temporada Camello tiene muchas más posibilidades de salir cedido y creo que el Girona podría ser un destino muy pero que muy bueno y más con la posible salida del Tati Castellanos al Benfica y luego Roro Riquelme digo lo de siempre creo que la pretemporada va a marcar su futuro y creo que perfectamente puede convencer a Simeone porque es un futbolista que tiene una cosa que no tiene el centro del campo del Atlético Madrid que es verticalidad y es algo que se necesita y creo que puede tener minutos en esta pretemporada y dejar buenas sensaciones a Simeone y al final esas sensaciones es lo que va a marcar su futuro pero si al final deciden salir cedido el Girona estaría encantado de renovar esa cesión de Riquelme Hablando de Riquelme y de Camello vamos con algunas noticias rápidas en este episodio del mercado porque los dos debutaron el otro día junto con el resto de sus compañeros con España sub-21 en el torneo en el europeo pues con esa victoria por tres goles a cero ante Rumanía Riquelme jugó los últimos 14 minutos del partido y Camello los últimos 9 no jugaron mucho la verdad Riquelme y Camello por su parte Riquelme regaló prácticamente un gol lo único que no no se no consiguió convertir Omar y luego Camello no entiendo que juegue por delante del Abel Ruiz Abel Ruiz tuvo una que madre mía la que falló Abel Ruiz yo creo que Camello se merece también más oportunidades con la sub-21 He dicho Omar es Aymar Aymar Oroz por su parte Manu Sánchez jugador que también lo hemos comentado su nombre en este mercado no jugó ni un minuto en ese lateral izquierdo está Sergio Gómez si no me equivoco jugando así que buena victoria de España seguiremos atentos también al rendimiento de Riquelme de Camello y de Manu Sánchez con la selección sub-21 en el europeo que el otro día como digo debutó con victoria por tres goles a cero ante Rumanía también otro jugador del Atleti que finalmente va a ir con sus lecciones Abder Raijani había bastante debate en su figura porque ya comentamos que bueno parecía que el Atleti le había comunicado que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo y Marruecos y no iba a ir con Marruecos para esa Copa África pero finalmente según informa a Hamza Atslav a ver si lo he dicho bien Abder representará una confesión sí sí la verdad es que sí Abder representará finalmente a Marruecos sub-23 así que le podremos ver con su selección sub-23 así que seguimos con más noticias porque en el femenino Andrea Staskova fichaje de la pasada temporada del Atlético de Madrid no ha durado mucho solo una temporada ya está en Italia vemos aquí el vídeo para cerrar su contrato con el Milan el acuerdo ya está cerrado y solo falta si se va a pagar su cláusula de rescisión o si saldrá libre en ese caso el Atlético de Madrid le podría haber rescindido su contrato para facilitar su salida según informa Era Fútbol Femenino por su parte su sustituta va a ser Sheila Guijarro la delantera del Villarreal que ya se ha despedido del conjunto Groguet y que está a punto de firmar con el Atlético de Madrid hay que decir que tiene buenos números 55 goles en 132 partidos con el Villarreal en 5 años que ha estado según informa Walter Zimmerman así que parece que ya hay sustituta para esta escoba en el Atlético de Madrid femenino y seguimos con más noticias porque ya se ha confirmado la próxima camiseta se ha confirmado también la figura del próximo carnet también se ha confirmado el calendario del Atlético de Madrid para la próxima temporada en la Liga Santander aquí veis el calendario completo que subió el propio Atleti en Twitter y hay que comentar varias fechas importantes la primera jornada será contra el Granada en casa entre el 12 y el 13 de agosto la verdad es que dan buenos recuerdos ese Atleti y Granada la última vez que empezamos la Liga contra ellos se ganó esa competición la última jornada será contra la Real Sociedad será de visitante el 25 y el 27 de mayo otra vez es verdad también se repite ese enfrentamiento Atlético de Madrid Real Madrid será en la jornada 6 en casa entre el 23 y el 24 de septiembre el Madrid Atlético de Madrid será en la jornada 23 fuera en el Santiago Bernabéu entre el 3 y el 4 de febrero y por su parte el Barça Atleti de la jornada 15 será entre el 2 y el 3 de diciembre en el Camp Nou en el estadio donde juega el Barça la próxima temporada debido a las obras del Camp Nou y el Atlético Madrid Barça en el Metropolitano será en la jornada 29 en casa entre el 16 y el 17 de marzo yo no digo más que el primer partido contra el Granada en casa y el penúltimo contra los Asuna en casa la última vez que ocurrió eso creo que acabó muy bien la liga para el Atlético de Madrid y también bueno no es igual pero al final también es un Real en ese caso fue Real Valladolid ahora también Real Sociedad pero lo que también llama la atención que oye que nos toque siempre contra la Real Sociedad contra el Madrid contra el Barça siempre toque en fechas parecidas porque las posibilidades de que pase esto son mínimas porque con el calendario simétrico hay miles y cientos de miles de posibilidades y al final casi siempre es el mismo y luego fijaos también por cierto el inicio de liga Granada Betis Rayo Sevilla Valencia Madrid Dios Asuna o sea complicado si sacamos pleno ahí media primera vuelta está hecha sí sí totalmente recordando ese partido ante el Granada hace un par de años con el que empezamos esa temporada que salimos campeones Luis Suárez entró y marcó doblete un gol de cabeza yo creo que es inolvidable ese de Luis Suárez hablando de Luis Suárez y con él cerramos este mercado de fichajes desviente Gremio esa posibilidad de retirada de Luis Suárez Paulo Calefi directivo de Gremio ha comentado nunca existió una conversación gracias Dorcia y RDHM por el follow dice este directivo nunca existió una conversación de Luis Suárez y la directiva de Gremio sobre su posible retiro es decir desmienten la información del otro día comentaban desde Brasil y desde Uruguay que existe la posibilidad de que Luis Suárez se retirara por los problemas en la rodilla pero desmienten esta información veremos a ver al final qué pasa con el uruguayo y con estos seguidores ya somos más de 1400 en Twitch muchísimas gracias y ya también en Youtube queda un poco más para los 5000 pero el canal está creciendo muy rápido y os lo agradecemos un montón nos preguntáis por Anrabat lo hemos hablado antes enseguida va a estar el vídeo disponible en Youtube así que ahí lo vas a poder ver cómo está todo el tema Anrabat y luego lo de Luis Suárez que dicen que no se ha hablado de una posible retirada del jugador uruguayo los problemas en la rodilla obviamente están ahí llevan años pero aún mantienen la calma con Luis Suárez que ojalá le vaya muy bien que siga marcando muchos goles y ponemos fin a un episodio yo creo que muy cargado y seguramente de los más importantes en la historia de este canal sobre el mercado de fichajes pues cerramos aquí este episodio episodio número 9 del mercado de fichajes del Atlético Madrid puede ser perfectamente el más importante de la historia del canal aquí en De Padres e Hijos como comenta Diego sobre todo centrándonos en el tema del escudo esa consulta por parte del Atlético Madrid que tendrá lugar este mismo fin de semana recordamos votad votad por favor ya seáis estáis a favor del antiguo escudo o del nuevo logo nosotros respetamos cualquier decisión y además de eso obviamente también hemos hablado de temas fichajes Amrabat Javi Galán que poco a poco se van acercando al Atlético de Madrid los rumores sobre Berratti que sí posible salir de Saúl de Condogbia ese extraño movimiento o rumor sobre Teo Hernández y el Atlético de Madrid así que nada Diego ha sido un placer Igualmente Dani recordamos mañana a las 10 de la mañana se abre el plazo de votación para el tema del escudo finaliza el domingo a las 6 de la tarde con las credenciales de acceso a la zona de socio al área virtual es como se puede acceder de todas formas tenéis un link en el email que ha mandado el Atlético de Madrid también en nuestro perfil de Twitter hay un tweet donde ponemos el enlace por si hay alguno que no lo encuentra y ojalá podamos vivir un fin de semana en el que acabe con un desenlace feliz pero creo que termine como termine creo que se da un paso adelante después de más de 30 años se va a poder dar la opinión se va a poder decidir que yo creo que es algo importante que en este caso sea una consulta y no un referéndum mil gracias a los que os habéis pasado por el directo que habéis sido un montón a los que nos escucháis también en diferido y ojalá comentar la próxima semana noticias positivas del tema del escudo y también del tema de fichajes gracias a Aron Martínez por el follow y respondiendo a RDHM en el chat somos de padres e hijos igual que este canal de Twitch en YouTube también somos de padres e hijos de todas formas paso el enlace ahora mismo por aquí y así nos podéis seguir los que no nos conocéis y bueno entráis aquí al canal si os gustamos pues seguidnos también en YouTube en Twitter etcétera donde ya subimos los directos que hacemos en Twitch pues resubidos a YouTube en este caso así que lo dicho muchas gracias a todos por haberos pasado aquí en el chat de Twitch y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios bueno que os ha parecido este mercado de fichajes sobre todo vuestra opinión sobre el tema del escudo qué opináis sobre esa consulta que va a hacer el Atlético Madrid también sobre los fichajes Amrabat Galán qué os parecen como posibles fichajes las salidas de Condogbia Saúl lo de Berratti lo de Kessier también dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias!